Quiero que los saluda aquí mi compañero Víctor, y gracias por estar aquí, compañeros. ¡Es un placer! ¡Es un aplauso, compañeros! ¿Cómo están, compañeras? Compañeros, buenas tardes. Finalmente, también hacemos, más que nada, un acto de concurrencia, porque concurrencia es decir, hacer y pensar exactamente lo mismo. Y en ese sentido, concurrencia es lo que hemos obtenido de un legislador comprometido con la compañía mexicana de aviación. De un legislador que, con el ejemplo de la acción, no solo de la palabra, marca la pauta para que otros, a su vez, continúen ese camino. Y es precisamente en un acto de concurrencia que nosotros, los trabajadores de Mexicana de Aviación, estamos aquí presentes para manifestar nuestro total apoyo a ese legislador comprometido, que lleva de nombre Mario Di Constanzo. ¡Mario! 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 ¡ para que más de 8.600 familias y más de 8.500 trabajadores y más de 90 años de historia vuelvan a resurgir, vuelvan a tomar vuelo. Y ese nombre, ese nombre tiene una apellida también y se llama Mexicana de Aviación. Es por ello que los trabajadores de la sociedad se atentan con nosotros y que estemos atentos una vez, que todos nos amontan el afecto, cariño y aprecio, sino también nuestra solidaridad y fraternidad para el sometido que en este caso tiene nuestro diputado de ser, porque así será, un senadorazo. Gracias compañeros. Es muy importante que entendamos, sobre todo los medios, que esta fue una convocatoria que salió de ustedes. Esta fue una convocatoria que gracias a ustedes, un piloto, sobrecargo, que el personal de tierra y de confianza, estamos aquí. Estamos aquí, como dice mi compañero Vito, para ser concluentes. Y por lo tanto, eso se quede en nuestro lado. Nosotros vamos a hacer... ¿Quién es que ahora vamos a hacer conmigo? ¿Quién es que nos dé una carta, por favor, porque es muy importante que todos ustedes tengan un saludo a nuestro señor diputado de Corotanto por todos los apuntos de la República Dominicana. Gracias. ¿Quién es que nos ha gustado el servidor de Corotanto y el gobierno de Corotanto? ¡Aplausos! y la confianza y la confianza de los gobiernos. Pasándonos claramente a las páginas de México, no están como ahora, los que nos dan a aportar el trabajo de los representantes y de los universitarios de los universitarios de este gobierno. Debido a nuestra causa, ahora los que se desagradan a todos los que hacen las leyes, los que crean nuestros recursos naturales y humanos, como visitados, hemos sido vulnerados de todos nuestros derechos, sobre todo, hemos sido afectados especialmente en los concursos de los derechos. Los medios de comunicación antiguos, los grandes grupos de los barrios y la corrupción de los datos mexicanos, tienen al país un éxito de la ignorancia, pobreza y violencia, como la desesperanza. México vive momentos de resistencia en todos los ámbitos. Nuestra desgracia ha sido motivo para deshortar y no ser una violencia natural. Estamos con la esperanza fuerza en el hoy, o sea, en el espacio de la ley. Pero, el grupo de los barrios y la corrupción, el grupo de los barrios y la corrupción, el grupo de los barrios y la corrupción, y aquellos que nos dicen, la de los que no tienen trabajo. En esta vez, queremos agradecer a los partidos cobre, o tener su excesiva presente, que va a dar trabajo de los estudiantes. Les indicamos que si el grupo de los barrios y la corrupción, no se puede matar su presencia. En espacios estratégicos de la vida política, aquí necesitan hacerse un trabajo para todos los que no se necesitan. Por lo anterior, aquí podemos encontrar la voluntad de la paz, la paz es última, es la última presencia de la paz, debido a los actos que no se necesitan en el Estado. Por lo anterior, Mario Di Constanza Ormenta debe seguir representando a los ciudadanos e impulsar leyes para mejorar la calidad de vida de todos los que no se necesitan en el Estado. Mario Di Constanza Ormenta, al Senado. Durante un año y medio, estuve en los pasillos de la Cámara de Diputados y en los pasillos de la Cámara de Senadores. Y quiero decirles qué difícil es encontrar algún diputado o algún senador que se preocupe del pueblo mexicano. Qué difícil fue encontrar algunos diputados y senadores que estuvieran con nosotros los trabajadores de Mexicana de Aviación. Yo creí que iban a venir todos los diputados, que iban a venir todos los senadores a darnos el apoyo y qué chasco me llevé. Realmente algunos me daban la espalda, algunos nada más me decían, estamos con ustedes. Algunos me ignoraban completamente. Y así lo hemos visto, compañeros. ¿Cuántos diputados han estado aquí enfrente de los trabajadores de Mexicana de Aviación? Uno, dos o tres diputados. Dos diputados. El diputado Noronha y el diputado Mario Di Constanza. Entre 500 diputados, solamente dos son los que tienen pantalones. Los trabajadores y los demás, ¿qué? ¡No vienen! ¡No vienen! Díganme ustedes cuántos senadores han venido a apoyar a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Son 138 senadores y ni uno ha venido aquí con nosotros a darnos el apoyo. ¡Ni uno de ellos! Pero sí los vemos formados cuando van a cobrar su sueldo. Sí los vemos formados cuando les van a dar su pavo de Navidad. Sí los vemos formados cuando están con los bonos, como dice la compañera. Y nosotros, el pueblo, sufriendo. Por eso, por eso, hay 52 millones de pobres que no quieren saber nada de esos diputados y de esos senadores. 52 millones de pobres que están en contra de ellos y que nosotros estamos secuestrados por ellos. Porque son los que tienen el poder. Yo me imaginé también que un presidente de la República iba a venir a apoyarnos directamente a los trabajadores de Mexicana. Porque el señor presidente, Felipe, viajó por Mexicana. Su esposa también viajó por Mexicana. Su familia, en buena onda, no estoy insultando a su familia, pero su mamá, su papá, también viajaron en Mexicana. Porque Mexicana tiene 90 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto nos da de la espalda a este mexicano, que dentro de poco ya se va a ir de los pinos. Y le importa un cacahuate a los 52 millones de mexicanos pobres. Y también le importa un cacahuate los 60 mil muertos que ha habido en México. Es el gobierno más sangriento que hemos tenido, ya lo he dicho, después de la Revolución Mexicana. Es el gobierno que no le importa a los pobres, es el gobierno que está en contra de los mexicanos. Porque ellos solamente están aquí para robarnos y para saquearnos. No sé si leyeron ustedes que autorizaron 145% más del PIB para pagarle a los bancos extranjeros, al Fondo Monetario Internacional. Si ustedes han escuchado que Grecia está prácticamente en una guerra civil y que España va para allá, es precisamente por el Banco Mundial y por el banco que acabo de mencionar. Ellos son el Fondo Monetario Internacional, son los que nos tienen pobres. Y en los pinos hay personas que nada más están de rodillas y que lo que pida el Fondo Internacional se lo dan inmediatamente. Eso es lo que está sucediendo. No tenemos un presidente que tenga los pantalones suficientes para oponerse y decir, como lo hicieron los chinos, primero van a comer mis mexicanos, primero van a estar bien los mexicanos y después que el Fondo Monetario Internacional se cobre. Así lo hizo una persona, y ustedes vean la historia de China. Ellos dijeron, primero los chinos y después, después el exterior. Y aquí no, aquí primero los del exterior y después los mexicanos. Y no vengo a decir mentiras, 52 millones de pobres y 60 mil muertos, yo no los inventé. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia, un año y medio y ningún diputado de los otros partidos se ha aparecido aquí. Ningún diputado que no sea Mario de Constanzo nos han apoyado. ¿Qué pasa en este país? Tenemos que cambiar definitivamente. No estoy diciendo por quién quieren que voten. Ustedes sabrán por quién votar. Pero sí queremos a Mario de Constanzo y que lo escuchen esas paredes y que lo escuchen ellos. Queremos a Mario de Constanzo como senador de la República. ¡Mario! 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 Que sí, que lo escuchen las izquierdas mexicanas. Tenemos la necesidad de tener personajes de ese calibre. Tenemos la obligación moral. Bien, gracias compañeros por esperarnos. Ya nos recibieron a la comisión que pasamos y le entregamos la documentación a los representantes de este partido. La documentación son las firmas de apoyo para Mario de Constanzo para que sea senador de la República. Ya se lo enfatizamos perfectamente bien y nos están esperando a la comisión en el Senado de la República para hablar con el licenciado Néstor Núñez. El candidato de este partido no puede hablar porque creo que hasta el día 30 de este mes les impusieron una veda de mudos y... no, no puede hablar. El detalle es que no puede hablar. A mí yo no hubiera aceptado eso, pero bueno. El detalle es que vamos a ir a la comisión con el licenciado Néstor Núñez, que es el secretario particular de Monreal, que yo ya lo conozco. Ahí le vamos a volver a decir que queremos que Mario de Constanzo sea el senador de la República y que eso mismo se lo comunique al candidato de este partido. Con esto, compañeros, vamos a echar dos porras, una para Mexicana de Aviación y otra para Mario de Constanzo. ¡Vamos una para Mario Primera, compañeros! ¡A la una, dos, tres, chiquitibú, a la misma, papá! ¡Chiquitibú, a la misma, papá! ¡A la mío, a la mao, a la misma, papá! ¡Mario, Mario, reba, rara! ¡Una mexicana, compañeros, pero que te escuche! ¡Que los pecitos te molesten tantito nada más! ¡Una, dos, tres, chiquitibú, a la misma, papá! ¡A la mío, a la mao, a la misma, papá! ¡Megitana, mexicana, la, la, la! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, pues suerte! ¡Suerte a nuestro secretario general y a la comisión! ¡Megitana, mexicana!